Pero eso no es nada, hubo uno del coro que esté en Nueva York, tú sabes, la rondita a la vez, que pidió un trago y le sobraban 50 y le dice Kendrick, le dice Kendrick, ahí me cero, cógelo para ti. Quédate con eso. Pocofla fue, se lo quitó. Que hay políticos ilusionadores también, Waka, que a ti te hicieron una beca. No, a mí dos becas, una fue un síndico y otra un diputado, ya tú sabes, dos becas. Waka, ¿con qué fue que nosotros fuimos una vez a la terrenia? ¿Con un moro? ¿Con un moro? Un loco, un loco, un loco, un loco. De salami. Yo ni le pongo la mano a la botella, para no tener aceite. Ya estamos propensos, ah, por eso es que tú siempre dices, se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho aquí. ¡Aaah! 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 Que lo que es mi gente de atrás, un aplausito a los team. ¡Aaah! Acuérdame, cuando vayamos a terminar el video, tirarnos la foto para la portada, para que salga más peluche con la temática de este video. Hoy estamos en una entrega nueva de Atradená, el mejor podcast de República Dominicana, dicho por la Federación de Podcasts Latinoamericanos por Países. El de Panamá se llama Que Voz Podcast y el de República Dominicana es Atradená, el mejor podcast de... Y en los periódicos bolivianos. Comentó Capinini en la vaina, en el video de hoy, sí. Capinini, el mejor memero. El mejor memero. El mejor. El que se quiere. Lo mejor es el memero de República Dominicana. Eso es todo. Entonces queremos darle un par de saluditos a la gente del YouTube. Hoy sí. Comenta aquí debajo, si tú quieres que te mandamos un saludo. Vamos, vamos a mandarle un saludito ahí de una vez a la gente mía de Cotuí. Cotuí. Que me jugaron más. Me mandan para un chisme. Y este domingo para un chisme, oye, que eso es lo que me dio una diarrea. Y después me tiró un loco. Dice, ¿en ese chisme no? Y yo... Después ya que yo me había metido tres. Quiero darle un saludito a Yanna Sedano, Skyah López, Skyah López, Luis HD. JCMC de Benklin, en la 1271 de Girón. Le estamos dando a la mierda hoy aquí, jevísima. Yo le hice una entrevista al Cabo y yo veo un recuerdo de comentarios. Para mí que el Cabo que está comentando. Dice, Johnny, increíble. Esa entrevista que tú hiciste, el mejor entrevistador del país. Me acuerda a mí ahí. No te llegué creérmelo. Te tiraron por ahí esa gente. Sí, dices que, wow, estas entrevistas sí me gustó. Yo nada más vi uno del Cabo que decía, gracias, manito. Y otro que era... No, hay uno también. Ah, que comentaste, comentaste. Dice, que no fueron 12, fueron 10. Y uno también que dice, Dice, guau, que el mejor ahí abajo puso, bendiciones mío. Cabo, tú estás duro. Sheila Batista Cruz. María Celeste de la mía. María Celeste. Siempre parece una María Celeste. Kritofer Medina. Esos son los de YouTube. Si ustedes quieren tirarse más contenido de nosotros, denle para el Patreon, son 6 dólares. Esto es muy importante. Suscríbanse al Patreon, que en el Patreon nosotros subimos todos los videos, Jevi. También hice el video del deo mío. Vamos también a tirar un saludito ahí para la gente que no enganchan el oro. La gente mía de Compré Jewelrys. De Compré Jewelrys. El mejor en joya. Manito, yo al igual que tú también, me iba a caer un rayo. Ya eso de la calamina, ¿eh? Chacho. Está bobo, está bobo, bobo. Diablo, están cayendo muchos rayos últimamente. Compré, activa, que la gente me está preguntando que en cuánto le va a salir la cadena, la medalla, nosotros la vamos a vender, esa medalla también, Compré, la va a vender. Estarán a la venta pronto. Sí. Hoy vamos a dar un tema de algo que pasa mucho en las comunidades. Todo el mundo tiene un familiar así. Todo el mundo tiene un amigo así. Que son los tacaños. Tú sabes que siempre hemos tenido que lidiar con gente tacaña. No hable de patrón mío, loco. Ay, perdón. No, que pasa. Aprovechemos, aprovechemos que él no está aquí para tirarlo para adelante. El más tacaño del grupo es Teori. Diablo, pero qué tipo. A Teori le sobran cinco pesos. ¿Y los reclamos? Viejito, y los cinco pesos que me sobran. Hay gente así que tú sabes que no es la posibilidad ni nada. Tú no le vas a caer ese. Y tú sales a comprar el guateo y sobran tres. Él sabe que sobran treinta. Tres. Y te dice, ¿qué es lo que con la devuelta? Sí, y no te dice los treinta para no sobran chicles. No, la devuelta. La devuelta. No sobran nada. Treinta. Sí. Y tú lo tienes en moneda de cinco. Y te dice, pasa, ven, para el canciller. Sí. Pero eso no es nada, hubo uno del coro que esté en Nueva York. Tú sabes, las ronditas, ¿la ves? Que pidió un trago y le sobraban cincuenta. Y dice Kendri, le dice Kendri, ay, me cero, cógelo para ti. Ajá, quédate con eso. O Cofla fue, se lo quitó. Tú dijiste que era uno, ¿no, Cofla? A los heavy, ese cuento. Cofla estaba un día bebiendo. Tú estabas tocando ese día. No, no, no. Eso fue cuando puse en las ronditas lo primero, que era un callejoncito. Sí, manito, el Cofla salió a bebé. Cofla salió a bebé con nosotros. En bebida y vaina, a los meseros siempre hay que dejar una propinita. Porque son la gente que te atienden. Son la gente que mientras tú estás borrula y borracho, son los que van y te llevan la cosita y te ponen heavy. No, y te atienden heavy. Te atienden heavy, ¿tú me entiendes? Entonces, Kendri y Cofla están pidiendo traguitos. Porque ese es un sitio que se venden traguitos. Terminamos de bebé, trae las cuentas. Kendri. O eran cuentas separadas. Ajá, cuentas separadas. A cada uno le entregan una cuentica. Él sabe que a Cofla le sobran 50. Kendri, ¿tú me entiendes? Y ellos pagan los dos al mismo tiempo. Y Kendri en frecura le dijo. Quédate con esos 50 ahí. Chacho, lo agarró Cofla por el pecho de ese mesero. Venga, pagaron 50 esos míos, coño. Oye, ¿a un mesero le quitó eso? Se sucio. Y Kendri lo miró. ¿Tú sabes qué? Kendri es blanquito, se pone rojito. Y si dije, diablo, ¿y esa vergüenza tú me la vas a pasar? ¿Me vas a poner a pasar? ¿Por 50 pesos? Ya, ¿qué? Es que usted no tiene que dar los míos. Usted no sabe la necesidad mía. Oye, borracho. Oye, borracho. El otro día estaba él todavía en eso. No, y que la gente piensa que es mentira. Le vamos a conseguir el meme que Remy le hizo de eso. ¿Tú te recuerdas? Ya, bludo. Para ponerle. ¿Tú no te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Ella hay un meme en Facebook y tal, lo va a ocupar. Diablo, sí. Rock es el mejor. Ahora, Johnny, yo te voy a decir algo. No era con el Cofla también. Porque te acuerdas una vez que estábamos saliendo ligados. Y andaba Bombón ahí. Que no quería andar ahí para la propina, ¿viste? Bombón, se bebían un trago de dos y medio. Diablo, sí, que estaban dos y medio igualitos. Pero dos y medio igualitos. Y Johnny, un día tú tuviste que decirle, güey. Hay propina aquí. Porque lo que nos quedábamos con la hojita en la mano. Éramos tú y yo. Ajá, entonces tenía, no, que tú sabes, la científica saca la uno. Sí. Si el trago hacía 160 pesos y yo buscaba en ajo 10 pesos hasta abajo a la tierra. 100, 50 y 10. Diablo, diablo, Bombón. Sí. Ey, que queda que se va a Sander Bay aquí y está feo. ¿Qué? ¿Qué? ¿50, nigga? ¿50? ¿Cómo tú hubieras dejado 50? No te decimos nada. Sí. Yo mismo dejé de dar propina porque un día yo le di una propinita de 100 pesos a una gente y me puse una cara así. Y yo no le doy propina a nadie. Ah, pues dale tú más de 100 pesos. No, porque depende también de lo que tú ya has consumido. Porque se ve mal que uno vaya a una discoteca a gastar 6.000 pesos y uno dejé de que 50. Pero yo le di una papeleta simbólica con los tres padres de la patria que valoreé. Nosotros fuimos a la discoteca los otros días y no gastamos nada y tú dijiste, dale 1.000 pesos. No, no, quinito, porque tú me dijiste, déjale algo de propina porque ya se está moviendo heavy. Y tú dijiste después, el día que yo vine a hacer host, no le dejamos nada. Y no atendió bien y yo te dije, déjale quinito más. Exacto. Yo quiero hablar de los diferentes tipos de tacaños que hay. Está el papá tacaño. Ese es generacional. Ese es el papá que hizo dinero, que era pobrecito, 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 pero después se hizo de dinero. Ese es el papá que quiere hacer que los hijos pasen por el mismo trote que pasan ellos. Yo cruzaba por el río. Por ejemplo, claro, manito. Por ejemplo, ellos, tú sabes, adolescente y vaina, dice papi, necesito un carro. Tú sabes cómo nosotros buscábamos agua cuando yo era joven. 17 kilómetros en un burro. Caminando al lado de burro, porque a papi no había quien se le montara en ese burro. El burro era para los cambumbos y la vaina. Y el motor de Inamarelo dos niños cruzaban. Y papi, necesito una lavadora. Lavadora, pero nosotros lavábamos en río. En río, en una piedra. ¿Cómo era la piedra que tenía traba esa piedra? No, no, era nueve kilómetros caminando para lavar la ropa. Muchachos, y para ir a la escuela. Pero nosotros llegábamos a la escuela caminando. Ocho kilómetros. Y venían a ella para que embola. Cuando llovía, me remangábamos los pantalones de talas ropa. Sí, pero ese tiene pila de cuartos. Y nos teníamos los zapatos. Siempre dicen. Sí, sí, sí. Oye, manito, ese es el tacaño generacional. Ese tipo, manito, no hay forma de entrar. Es ese, porque ese es eso, manito. Y quiere que tú pases el mismo trote que él pasó. No se adapta a que ya todo el mundo tiene un carro. No se adapta a que todo el mundo va a acomodar la universidad. Él quiere que tú pases el mismo trabajo. Roca, ¿tú tienes alguna anécdota de gente tacaña? Yo tengo un panita que es del tipo de tacaño como boltero. ¿Tú has visto tacaño? Ay, muchachos. Sí, sí, sí. Este pana viejo me ha invitado a mí para una discoteca porque yo pensaba. Yo sabía que él era tacaño, pero yo no sabía que él era tacaño como ese level así. Manito, me ha invitado a una discoteca con dos mujeres. Vamos para allá con una tipa. Uy, está todo, jefe. Cuando llegamos allá, yo veo que le está preguntando a las mujeres que quieren beber. ¿Qué es lo que quieren beber? Corona. Se la ha echado aquí, está el toli. ¡Dámelos, toli, le dice el loco! No uno, dos. Oye, dos. Ah, no, pues sí se beben drogas. Saca una moña así de a cincuenta y de a cien. Pues vende drogas. Es boli. 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 Yo no sé si era que él lo cambiaba o boli. Es que se lo gana sudado. El loco empieza a contar su guayna, su... Adelante la mujer. Un tira paquetero de pinga. Uy, me pasa la llave de una pa sola en la que andamos. Me dice, loco, parqueame la guagua que está mal parqueada allá afuera, oye. Diablo, adelante la gente. Adelante la gente. Digo, y mira, ese... No le vas a pasar a ni gasolina, tiene para prender. Yo se la cojo. Yo se la cojo y la choco. Y sugo, loco. Yo he dicho que la guagua. Yo ayer en el guaremate era. Yo estaba jugando a ese papel. Él me llevó para ese papel. Jueve de guaremate. Pasa la noche. Pero es que te pasa la baila, tío, porque... O el guaremate. Así fue el guaremate le pasa a... Dejan una cuenta en testo y lo dejan a él. Parado, así, ve. Él estaba bailando en esa mesa. Sí, él estaba bailando. Él estaba bailando en esa mesa. Sí, pero en nuestro baño fue ahí de Pariguayo para testo. Y cuando vino de Peitaje, los pájanas. ¿Qué hizo así? Me dijo... ¡Aló! ¿Y tú sabes con cuánto andaba ahí? ¿Con cuánto? Con tres y medio. Que venían aquí. Ahí vino Moisés al otro día aquí abajo. Y miren, y panita y ustedes en la cuenta. No. Por la cámara. No, oye, como vino a buscarlo. Es que anda con guaca. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Es morenito que anda con... Ella andaba solo. Esto, escúseme. Diablo, y lo comió pa' los lados. Yo bueno. Esas son unas rapas... Te mandan a parquear a la guagua. Sí, me mandan a parquear a la guagua. Y yo a vermediante voy al baño con mi llave era pa' sola. Y vuelvo para atrás y ya está parqueada. Manito, y estamos ahí en bebida. ¡Tá! ¡Uh! Tú me tienes mar... Ya tú sabes. La mujer en perreo todo el mundo. Cuando llega la hora de pagar. Al tigre que cae una miadera. Manito, espérate. Déjame ir al baño. Y la cuenta se lleva pa' acá. ¡Pum! Cuando me pasa la cuenta. Pasan rato. Y yo dije, tío. Tú con el papelito en la mano. Sí, el papelito en la mano. Llegué patrón. Llegué y tipo. Ya. Y mira, yo creo que ese día yo andaba con trimediante también. Bálvaro, la poña y tipo. Y tipo se fue, manito. Y me dejó ahí con las dos locas. De puta madre. ¿Y qué tú hiciste? Nada. Hablaba con el dueño, manito. Mira lo que hay. Eso no es 6 tacaños. Es 6 ladrones. La cédula tuve que dejar ahí de esto. ¿Y el pana tuyo todavía? No, gracias a Dios, igual tu m***. Tú sabes que hay otro tipo de tacaños también. Que es el tacaño ilusionador. Es el tacaño que puede hacer tu papá. Que te ofrece cosas porque sabe que tú no la vas a cumplir. Dice, papi, yo quiero un carro. Desde que usted se me gradúe de medicina, usted tiene en un carro, una jipeta. Usted tiene estudiado ella. Usted es que modo veces en octavo. Usted es la prueba y eso no lo va a pasar. Va para la tercera convocatoria. Usted se ha quemado dos veces en matemáticas, biología y usted no son amigos. Diablo. Y mira cómo te lo pone ese medicina. Usted se corta un dedo y anda, se desmaya de la sangre. Usted no puede ver sangre. Por eso ese tipo te dice, te voy a comprar. No, un carro, una jipeta. Yo te voy a dar. Si te me gradúas de medicina. Tú sabes que ese carro no te lo van a dar nunca. Que hay políticos ilusionadores. Están bien guacos que a ti te hicieron una beca. No, a mí dos becas. Una fue un síndico, otra un diputado. Ya tú sabes, dos becas. Mami es ilusionadora también. Yo me decía antes, me gustan más los motores grandes. Los rum, rum. Dice, te voy a comprar uno cuando tú crees que ahí me monta contigo atrás. Y estos tipos. Para 26. Estos tipos de tacaños que todos consiguen más baratos. Y una pasora me ha comprado. Y estos tipos de tacaños que todos consiguen más baratos. Ellos van a una tienda y le dicen, mire, siete y medio. Por eso allí. Sí. Eso allí yo lo consigo en cinco, veinticinco coloquio. Claro, manito. No hablo de Dairon tú, muchachos. No, 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 Dairon. No, no me hablo de Dairon allí. Ahí conmigo negociando, muchachos. Al papá mío le pasó una vaina con esa. En agua. El papá mío. Vamos para Nagua, para la playa. Uh, nos paramos a comprar un queso. Y él se le monta. ¿Queso? ¿Para la playa? Sí, el papá mío. El papá mío entraba. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Pará de camino, güey. Mira, el papá mío era tan raro pero que el papá mío iba con Gin a la playa. O sea. Diablo. Diablo. Guaca, ¿con qué fue que nosotros fuimos una vez a la terrena? ¿Con un moro? Con un moro. Con un moro. Con un locri. Un locri. De salami. De salami. Diablo, qué pobreza tenemos nosotros. Semana Santa. Sí. Qué vaina. Eso no es tacaño. Eso es pobreza. Porque tenemos que... Nosotros... No. Lo que pasa es que... Manito, Semana Santa, San Francisco de Macorí, Sebastián, manito, no hay nadie en la calle y estamos guacas, yo, Cofla. Papolo. Alberto. Todo el mundo. Marqué. Dairon. Tú sabes que tú el que tengo ya... Es creativo. Es creativo. Pero tú el que tengo ya sabes que no puedes conseguir dinero que se inventa una bichuela con dulce, una vaina. Eso es para el que tengo ya. Un papá con salami. En Semana Santa, el que no tiene cuarto, se pone cristiano. No, santo. No, mami se soñó conmigo. Guaqui y yo, manito, cogimos para el terreno y nosotros nos llevamos una paila. Ya tú sabes. Del ocrio de salami. En un baúl. En un baúl. Y sin ensalada. Y sin ensalada. Ya tú sabes que eso era agua. No, manito. Ya, pero nosotros nos llevamos hasta el agua. Todos los que no podían gastar nada. Fuimos con el dinero de la gasolina, del peaje y ya. Y el romo lo habían comprado. Ok. Nosotros compramos el romo aquí. Nosotros hicimos todo eso aquí. Y nosotros fuimos allá, en verdad, porque Ángel estaba en una villa y nosotros nos queríamos dar un par de chapuchones en la piscina, un par de fotitos en la terrena y de ahí para atrás en la piedra. Sí. Con un locro de salami en la barriga en la terrena. Ya, ya. Es que se borrachan y vomitaban a la gente, muchachos. Que ni los haitianos de la terrena comen eso. Maldito. Tú estás loco ahí. Nosotros no comimos. Eso fue rulay. No nos lo comimos en la villa porque Ángel andaba con una gente que se veía en alta gama. Nosotros no íbamos a decir que los machuecos ni tampoco le iban a coger la comida de ellos. ¿Y dónde lo comían? No, en la playa, ahí en la arena, donde parqueamos el carro afuera. Y con la boca. Mira, yo quiero mandar un aviso a todos los amigos míos que me vayan a invitar para la playa. Por favor, no lleven espagueti. Que eso yo como todos los días. Y si usted me invita para allá, es para yo... No, no. Cambiar la mente y algo. Pero hay que espagueti con pan en una playa, dime. Oye, ¿y con espagueti y con pan para la playa? Tienes que... Tú para eso tienes que matarte con lo que venden pecado. No, manito. Yo te voy a decir algo. Ah, con eso ha ido todo el mundo. Porque eso es otro tipo de tacañería. No, yo no sé. Saben buenos los espaguetis en la playa. Eso es otro tipo de tacañería. Bueno. Adiós. Es que tú tienes la boca salada. Sí. Seca. Sí. Cuando tú te llegas a los espaguetis, manito. Es una dulzura, manito. Eso es otro tipo de tacañería, eso. ¿Cuál? La familia que quieren llevar a los hijos para la playa. Si usted lo lleva de cada año un día a la playa, el día que usted lo lleve, cómprele comida para allá, de paseo, una experiencia que se iba. No, de que, de que. Un moro en una cantina de... Oh, cómprele pecado y frelo aquí por atrás. Sácalo de sorpresa. Le compre el pecado. Algo creativo. Esta cantinote plástico de esta grandota. Una cantina tapada de moro. Cuando tú te tapas de moro, la tapas todo sudado. Y ese moro, ya tú sabes, aguado. La playa cansa, manito. ¿Después que tú sales de ahí? Se paga a ti lo mejor. A ti moro, bueno. Tú no sabes que yo cojo para la terrena, la ambé para allá, y me invita a un pana a comer pecado en una mesa. Dios, por cada pecado de esos valían 1.200. La cuenta hizo como 23.000 pesos, ahora eran unos pecaos. Tú no sabes que yo tengo un abuelo tacaño, que toda la Navidad, los Reyes, los Días de Reyes, siempre me regalaba un maldito avioncito. Diablo, los avioncitos yo les cogí un odio. Y oye, y era tan vaina, oye, que un día pasó el primero y vaina, me dio un avioncito. El segundo, el mismo avión. El tercero, ya, cuando yo tapé, le dije a mami, apuesto que ahí te le mandí tu avión del diablo. Y cuando lo abro, el maldito avión del diablo, le di un estrellón, muchacho. Eran de estos aviones que tú le dabas una cueidita, así, y corían para adelante y daban una cueidita. ¡Ah, ya! Pero que es un maldito carrito, ese maldito carrito. Pero lo que tiene gojito, lo que tiene gojito. Un ojito así, el aguito. Tú sabes que hay otro tipo de tacaño también, que está el tacaño sinvergüenza. Es el sinvergüenza. Es el tacaño que se le importa agatar 112 mil pesos en una discoteca. Cuando llega a su casa, tiene una televisión que acúa, no tiene aire, tiene un... Y anda en un carro psicópata. Anda en un carro de la gama. Anda en un carro de la gama, y si tú ves dónde amanece ese carro, tú dices, pero fue que lo dejan ahí ese carro. Se dañó, es que te dañó. Pues sin querer que lo dañaba ese carro. Hay gente así que vive en una casa tocho huecona y anda en una jipeta, loco. Es un tacaño que no tiene perdón de Dios. Manito, ese tipo se te atreva a barajarte cualquier vaina, cualquier comida buena, un desayuno bueno. Te quiere gastar 60 pesos en un desayuno. Sí, para en la noche, bebé. Y en la noche gata 100 mil pesos. Hay tipos de tacañerías raras. Hay tígueres que invitan a las mujeres, o sea, a la novia de ellos, a beber y les ponen bebidas caras, y a la mujer les falta una uña. Sí. Más peinar. Sí. Más vestir. A la mujer de la carne. Se la vamos para enchilar. No, no, no. No le puede dar lo que quiera, pero pelo menos no... El manicurio, el pedicurio, algo. Ya lo hay tígueres de atrevo, así es. No, de verdad. Yo no puedo beberme un romo caro y que a la mujer me le falta una uña, y qué. Oye, y te hay tígueres fantamosos. El fantamoso. No, pero escuchate, hay otro tipo de tacaño también. Está el tacaño rico, que ese es ceguilla de rico, para no gastar. Sí. Que le gusta, y qué. Yo soy el perro loco que soy con los sonatas. Él tiene cuarto para comprarse un jipetón. Sí, yo no, pero eso... Eso no lo cambio yo. Ese es ceguilla de humilde, digo. El que es ceguilla de humilde. Sí, dice, 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 Esa tostada donde es Momoncho, a 10 pesos. Seis fina, eh. Eso, nada... A mí no me gusta maná, que no sea eso. Pero de que esos tígueres, esos tígueres así, esos tígueres así, son de la gente, que por ejemplo, vamos a decir de comida. Yo le dice, yo como un pica pollo chino, yo estoy ready de un y medio. Pero tú allá gaje, yo como un fongo, y yo no voy a querer empatear. Claro, que hay que estar el problema. No hay que darle una patada. ¿Te gusta el mofongo? ¿Te gustan todos? ¿Te gustan los camarones? ¿Te gustan las langostas? Es comprada. Lo que no le gusta no es una cosa, compadre. Ajá, ya. Ahora, hay otro tipo de tacaño también. ¿Cuál? Hay un tacaño que lo forzan a ser tacaño. ¿Por qué? Obvio, yo tengo un par amigo que él es pila de feo. Y luego es pila de feo, pila de feo. Él cuando sale con las mujeres, por ejemplo, él le brinda de todo hasta que él le tire el bebé de rito. Cuando le dices, mi amor, tú me gustas, Ivaina, yo quisiera darte un besito. Y que eso debe ser así. Ay, no, que yo estuve como amigo. Mira, mi amor. Y yo soy desenlace. Mira, mi amor. Nos dividimos las cuentas, mi mamá. A ti te tocan 1.500. Claro, claro, eso está bien. Comenten ahí. ¿Ustedes consideran que eso está bien o está mal? Mira, yo les voy a cañar. El feo, el feo no debería de ser tacaño. Ahora, el feo, donde no tiene un break, tiene que ser tacaño. Es que él invitó ahí. Pero eres tú que la está invitando, amor. Él invitó ahí, amorcito. Usted tiene que mirarse a usted mismo en el espejo como feo que usted, y decir, no llego yo mismo ahí. Evaluate. Evaluate tú mismo. Por eso. Pero tú vas a decir algo. Ahí hay un tipo de conversación que cuando venía a ver, la tipa sabe que él está tirando, pero quiere beber y se le dijo, ¿por qué ella quiere salir para su bien estado ella? Que salió, tú sabes, se puso feo a la niña. El día de la calle esa noche a costilla del loco, pero ella sabe que el loco le está mandando unos mensajes ahí que está medio comprometedor. Cuando él se vaya a sobregirar, no quiera usted, di que, di que, di que, di que, di que, di que, ah, se me tiró los ponchés y di que sigue así, di que, que sigue esa mitad y ahí open conmigo. Y la tipa de noche nada más, ay, yo tengo hambre. Sí, porque es que son malas ustedes. Que papi no me quiere dar para hacerme las uñas. Sí, pero a mí una tipa me dijo, di que, mándame cena pa' mí, pa' mi mamá, pa' mi hija de mi madre. ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Ey! Yo dejé de trabajar en el comedor hace tres días ya, ya no estoy trabajando en el comedor, le digo. Tú sabes. Con 300 pesos la mato, le llevo una pisa de verones, le digo, un mato, ¿cómo se le puede? Y se lo dividió, pero ese es para tu mamá. Pícamela de 18 pedazos. No hay 300. Claro, tiene que ser inteligente. ¿Qué es lo que te voy a decir? Hay otro tipo de tacaño. Está el tacaño que te prueba. Ese es el que te pone de guaremate, tú tienes todo lo cuarto del mundo, te pongo a ti de guaremate, no te doy nada, tú te quillas porque tú estás haciendo cocote conmigo y tú crees que yo te voy a dar algo. Oye, que si te pongo de guaremate, no te doy nada, me aprovecho de ti, te pongo a hacer toda la diligencia, me llevo lo tuyo. Búscame esto, a esto, a esto, a esto. Entonces, ¿qué yo hago contigo? Que cuando tú te me mueves porque tú ves que conmigo no hay futuro ni te va a buscar nada conmigo, no está caminando. Te digo yo, ah, pero se movió Saúl porque no había nada para él. Ah, pues no es puro. Yo soy capaz de agarrar a un amigo tuyo y ponerlo de todo sin tú pasar el proceso. Nada más para que tú veas y que de lo que tú te perdiste. Es un tacaño sin madre. Ahora, es un tacaño involucradores, involucradores. Es un sin caso más de solo, es mayúscula para mí. Es un tacaño involucradores porque hay unos tacaños. Oye, esto que me pasó a mí. Hay un pana mío que pide tacaños que él agarra y me dice, oye, que lo que, vamos a comprar un rombo. Así. Y yo, diablo, así sin anestesia. Y dice, sí, claro, me compro un rombo y le dimos para allá para el licor y cuando llegamos al licor ni él tenía cuarto ni yo tampoco. Ya tú sabes. Ahí fueron a ver los rombo. Cambiando. Es que llegan. Fueron a comprar y terminan viéndolos. Imagínate, imagínate eso, Johnny Licor con mi bruguela. ¿Había fe este día? ¿Qué es yo? Ay, ¿por qué te lo hubiera visto bien? No, esos son gente que no se merecen el perdón de Dios. Así, ¿eh? Manito. Como para otro tipo de gente, otro tipo de tacaños que tienen su cuarto, pero son tacaños, que están en la discoteca y tú, un pan, 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 llegó la cuenta y dice, resuelve ahí que más para adelante, más para adelante regamos. Y tú, está bien, tú frío, brega. Cuando la vaina que la repetición, ¿cuánto hizo? 4.000, pero tú entregaste 4.500 con la propina y te depositan 2.000, la mano. Diablo. Qué roca que es. Que no es nada. Eso no coge. Eso no coge. Ah, ¿verdad? Que hablamos más o menos de eso ahorita. Pero ese tipo, existe ese tipo de gente. No, Bombón cambió. Bombón cambió. Se está buscando. No, siempre no. No puede decir siempre. Se está buscando. Pero este es el tío y tú jalón de orejas, Bombón, mamá huevo, por eso. Pues yo ni que te la jaló, que le dijo, tía te abrió ya mismo en frente a la vaina de los mexicanos, le dijo, güey, tienen que dejar para la cocina. Es que está un montón corto de menudo ese día. No, porque hay gente que cuando llega a la cuenta no le ponen la mano a ese papelito. Ni matado. Te hacen así, mírame. Y agarran el teléfono. Ahí es que me quilla cuando agarran el teléfono. Yo ni le pongo la mano a la botella para no tener ni aceite y caerme ese papelito. Ya estamos propensos. Ah, por eso es que tú siempre dices si echa muchísimo. Si echa muchísimo aquí. ¡Aaaaaaah! Yo no me puedo. Vale, Waka, Waka, si te decimos a ti, Waka, si te decimos a ti, son tantos, ponte tanto, tú decís, eso es lo que tú decís. No, 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 no. Si yo veo que usted tiene problemas, se resuelve. Pero yo no te digo a ti, échame jugo, es que yo no ando en bebida. A mí no me gusta eso. No, yo sé, y como tú quieras beber un chito y yo me he hecho un chito de rojo. Y es un chin y ya y no bebo. Ya, verdad. Ellos hay tigres más tacaños que yo porque me iré una vez, me invitan a mí para ofrecir puerto plata. ¡Ya! Y fui yo con Waka y una tipi y otro tipo. Y ustedes no saben que allá llegamos, y llega la noche y hay hambre y yo lo que caigo son 20 dólares. Antes de ir, yo le digo, ay, loco, yo lo que caigo es 20 dólares y ni lo pienso gastar. No, ya tú sabes, no, porque me te invitan y vámonos para ofrecir puerto plata. Y Roque va todo lo que terminía de ser esa de camino. Y no, ustedes pasamos hambre ese día. Pasamos hambre feo. Oye, un pecado para tres gentes. ¿Y fue por un día que te fue? Y andaba con una tipa, oye, y el pecado de él le dio la mitad a la tipa. El pedazo de cabeza. Sí, la tipa con un hambre de guiarlo. Así, oye, y ya yo no aguanté más. No, yo cambié los 20 dólares y compré pan. Mantequilla, pregunté a las rocas. Hice un agüete ni de tanto, ¿sabes? Y nos matamos a pan hoy en compresión. Era ni que fue trevía. Oye, la tipa lo miraba así, la angla. Diablo, pero no hay futuro con ese perro. Y quería, oye, y encima de eso pasó la noche con hambre la tipa. Encima de eso quería meterse. Diablo, wey. Huaca. Y era por tres días la vaina. Era por tres días y el otro día le dije yo. Vámonos, 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 vámonos. ¿Y dónde te aparecí? No, 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 no. Ya yo me hiciste que al viejo 20 dólares y ya yo me hiciste. ¿Y dónde te le aparecí en el primer día? ¿Eh? Ahí mismo. Ah, ok. Se operaron. Ah, y al otro día arrancan pa' acá. Ya, le puse un chillo, mijo. Vamos, vamos, vamos. A la misma tipa le dije, dile que te están llamando. Sí, sí, sí. Ay, yo tengo que ir a mi casa. No, pero tú me hagas 20 minutos más se lo metes, huaca. Sí, sí. No, dime tú no. Tenía convención de que se fueran. Pa' que tú veas, le salió de la vida con pan y jugotán. No, huaca es diligente. Yo quería decir algo de huaca. Huaca es un tipo que no se deja morir. Huaca sabe hacer plátano, sabe hacer papa, sabe hacer... ¿Cuál es la diferencia entre guisao y caidero? Conmigo mismo. Que uno es caidero y otro no es guisao. ¿Tiene algún caidero pero guisao? No, no. No, eso no es lo mismo. Es uno color caidero, así como sin salsa. Sin salsa. Sin salsa. Sí, ya. Déjenme en los comentarios, por favor, la diferencia entre pollo al caldero y guisao. Ahora, tú conmigo y con huaca no pasa trabajo si sale, porque loco tú yo un... ¿Una huevada? Hace loco. En el que no le... En el que yo no... Yo no confío en verdad en Cofla. Cocinando con nunca. No, Cofla me ha puesto unos huevos, tú sabes, es increíble. Cocina más malo que el Chao, el Chao ese que le dije. Cofla cocina más malo con un Chao. Lo deberían de contratar para cocinar el Chao. El Chao con los presos fue y Cofla que lo hicieron. Dice que el Cofla dice que contratado para cocinar el Chao. El arroz de puré, a ti de plomo. Necesitamos el sasor del Chao. Dice Cofla, yo estoy tranquilo. Eso es aquí. Oye, existe gente aquerosa. Si tú no quieres escuchar algo aqueroso, no sigas viendo este video. Vamos a hablar de Cofla. Vamos a hablar de Cofla. Cofla hizo un puré de papa con mantequilla de maní. Era mantequilla. Y él me dijo a mí eso, mantequilla de niño. Es que estaba bueno. Oíste, hay gente sucia de verdad. Cofla. Ya, yo no... Mantequilla de maní con dos huevos elbidos. Mantequilla de maní. Mantequilla de maní. Dulce, salado y todo lo que tú quieras. Mantequilla de maní. Mantequilla de maní. Y amargo por la yema. Ay, ay, ay. Y lo peo más asqueroso del planeta Tierra es lo de Cofla. Tú sabes, yo me hice enemigo del Cofla por un peo. Yo le hice... Hacemos a Wobbing, gurú, que hay a mí por un peo. Dame a Ceyete, espérate. Hay uno en el carro de Diron. Ay, 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 ay. Estamos en la casa del Cofla y yo estoy con su hijo en el mueble jugando. Estoy jugando con Jader. Él está atrás de Johnny y Diron que están jugando PlayStation y vamos a estar al lado y hace Johnny así como que se voltea. Dice, tú te tiraste un peo fuese de tu vida. Dice, tú estás loco. Ese fue el peo. Míralo cómo estás ya, mira. Güey, oye, a mí me dio un deseo de darle con el chamaquito así, mira, dale un muchachazo. Oye, así, dale con el muchacho. Oye, ese viejo, pero yo estoy aquí y tú estás allá y Bombón se acerca a mí y dice, Bombón, para acá no viene. Y ese bajo en intensivo ya está con unos muchachos ya tú sabes. Y el duro, ¿qué? Ahora yo ya lo digo y dice que fui yo que me lo tiré loco. Y ellos ahí bajos que te hacen dudar. Oye, que de ti mismo una vez vamos nosotros, Dairon tenía un carrito verde. ¿Qué pasa? Que esos cívicos como que se le dañan la vaina de los cristales. No sé, no bajan los cristales. No sé qué vaina el diablo es. Y vamos nosotros por ahí por la libertad y se han zafado un peo. Ese bajo, sin un doy, todo el mundo está esperando que hable, pero si es así todo el mundo que va. Yo hasta yo mismo dudé y dije coño cuidado, fui yo. Así hago así, a ver, tú sabes. A ver si soy yo. Yo digo coño, no soy yo muchacho. Dairon no aguantó y frenó. Y nos paramos en una esquina y nos tiramos fue como que se tiró la policía y el desgraciado fue Cofla que se muestra la risa. ¿Por qué él lo celebra? Es el problema que él celebra los peos de él y siempre la culpa es de una chocorrica. Ah, la chocorrica. Es una chocorrica más cómoda. Esa fue una chocorrica que yo me bebí. Güey, la chocorrica, si el Cofla es ese influencer de la única marca que él no puede ser de la chocorrica porque él se la bebe y se le echa a los peos y le dice no, eso es una chocorrica y yo me he comido ahorita. Un hombre que se ha comido un puré de papa con mantequilla y manita y que no se ha comido una chocorrica. El Cofla Influencia y que la chocorrica lo busque para promoción y eso es una botella. Claro. Eso es como una botella de gobierno. Oye, ya que estamos hablando de peos, tú no sabes que yo me paso hoy día entero sin comer y en la noche mami me hace dos huevos fritos así y yo me iba para ligado tocar yo me lo comí y estoy en ligado nada más con dos huevos ahí adentro. Vivo, pues ahí tú sabes que en ligado se ponen la gente y yo empiezo a tirar y me pego yo pienso que no giren me tiro y primero giren y ya te dice ya vea ahí mismo huevo así y me tiro y segundo pa que ya veo lo que están ahí haciendo reseñas y yo coño se la están topando se la están llevando y me tiro y ya tú sabes fui eléctrico y me tiro y te hice lo pa que te y veo que así que mira así y yo ya no puedo abusar chacho de ahí para allá no pero tú no pero tú no pero un abusador y después del tercero pero si el primero se dio y va por el tercero y va por el tercero que él dice y que no puedo abusar la gente está diciendo la vaca de J pues pa voy para el bajo hay un nombre prohibido y mira también es una ventaja cuando tú andas bien cambiado ese mequillo mira y que tú en pin y que ahí sonríos oye esto es una ventaja a veces tú andas bien cambiado y ahí pejo le pegue y que estamos ahí que un pego si ahora que tú mencionas eso déjame déjame este pedacito tú no sabes que el otro día estoy aquí día laborable no hay más entrenamiento con Vito muchacho yo como que tú sabes tengo como unos coliquitos eso fue día entero estoy día entero aquí después de eso voy a decir otra historia a mi gente pues me quiero yo tirar un pego pero que no sale ni que suave hay que forzarlo pues tú no sabes que tirar un chiquete mío ay papá tío y loco cuando 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 que se empiece agüita diablo salió premiado salió premiado ahí mismo entre y le digo Vito prestarme la llave déjame ir a mi casa un carro ya que estamos aquí hablando aquí espérate ya que estamos aquí en la tienda quién fue que es el tiro y pedo que ustedes me llaman ¿quién será? que ustedes me llaman di que ¿cuál fue que fuiste tú el que te tiró ahí este y pedo no se recuerda en la tienda un bajo raro no fue que no llegamos no yo me quedé la luz para allá pero no fui yo volvimos de nuevo cambié los personajes porque los otros tigres están aquí como que no me dan risa vamos a hablar de un día que nosotros fuimos un resort y nosotros fuimos un resort andaba el coro completo la primera vez y única que hemos ido un resort el coro el coro está ahí loco por volver entonces bombón le puso un sobrenombre a saúl que él juró por su vida que no se le iba a quedar y no se me quedó tú estás claro oye por el recuerdo hasta 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 oye yo nosotros fuimos un resort en puerto plata el más malo del el resort que lo puedes hacer si tú quieres que malo ojalá nos llamen para publicidad que no se la doy porque en verdad tuve que ir dos veces allí no puedo promocionar lo malo verdad bro que villa tú estás loco peor en la villa nosotros la chino hubiese cocinado mejor que la comida que vi en esa zona el pollo frito el pollo frito el pollo frito el snack de ellos ha sido el mejor que yo he encontrado el snack pero después la comida es pésima pero eso no viene el caso hay una gente ofreciéndole un tool una vaina para el lifestyle si yo no yo no sé de eso porque yo lo que estoy tú sabes que yo me di un humo el día antes que te iba a quedar que yo me tuve el que dar fue y yo hoy con ese tomo al rojo vivo como de acelete pam pues nada le damos para el resort paso yo paso el primer día el primer día fue a todo chile al otro día que cuando va la vaina en la mañana fueron el coro de de papoli esa gente dicen su tour que pasa estamos en el resort el tour que ofrecieron para el otro resort le dimos para allá pam nos mandan un taxi una vaina estamos allá cuando llegamos allá tuviste que nos pusieron como en el lobby una vaina un lobby una vaina bien bonita bien bacana si que nosotros estabamos en un resort baja gama y hubo un tipo que nos convenció para dar un tour por otro resort que estaba en alta gama y nosotros fuimos para ese resort a comer porque la comida del resort que nosotros estabamos era mala muy mala era mala que el primer día que yo fui y fue oye que error cometí yo arroz con carne el arroz parecía piedra de sabrío parecía piedra y la carne parece que fue de tierra ya tu sabes oye y nada cuando estamos ahí resulta que comenzamos donde está el baño para ahí y y yo tengo como uno colichito una vaina y cojo para el baño cuando que entro al baño me percato de que no hay nadie entre solos porque yo voy a hacer me voy a tirar un peo oye yo es para mí el peo si me tiro el peo de estos polos silenciosos procedí a un doce que yo salí corriendo de el baño cuando salgo corriendo de ahí entra un primo más atrás y entra al baño y este cuando entra al baño allá este no dice nada el primo es que dice diablo eso se veía tan alta gama eso se veía con un lobby bonito claro en dubai y lo vi así claro los lobbies de dubai son así en muerta plata y unión dubai son los otros cuando yo agarro que él me dice eso a mí yo él me ve saliendo y yo le dije ay sí muchacho cuando yo entra ahí loco a ver un americano saliendo loco esa gente guau porque tú sabes que esa gente viene para acá a comer de esto a probar la cultura y dice él diablo sí después van a comer camarones después carne después esto después lo otro y esa mierda es dulce y esa mierda es bondísima ¿qué pasa? se vuelve a entrar a tirar su peo que yo me veía yo salí y fue Johnny había un ambientado de eso yo le dije si se había ambientado en el baño y como quiere ese bajo seguido igualito dale un bajo a mierda de pico ¿qué pasa? ¿tú te cagaste ese día Saúl? no yo no me voy a meter el peo me tiro el peo ya ¿qué pasa? que yo como que yo le digo eso a él y yo lo que me estoy es curando ya porque él mismo se lo cogió claro ¿cómo está diciendo? coño sí esos americanos coño estoy viendo de todo aquí esa gente no piensa loco tú sabes me lo doy con esta y yo me estoy riendo y él vuelve por donde a mí me dice coño Saúl pero un bajo fuerte pero aquí me ve a mí saliendo del baño dice coño Saúl pero un bajo fuerte y digo yo Sancho intenso intenso se quedó pegado en la pared dice él dice él Saúl pues yo no voy a meter a ti saliendo del baño yo no vi a más nada y nosotros estábamos solos en el lobby parece que jalo a este y se fue en chisme se fue en chisme vamos ese Saúl es sucio ¿qué pasa? Saúl sucio que vamos vamos de camino al resort de nosotros de nuevo el que nos corresponde y comenzamos habla yo coño pero hubo uno que entró al baño y lo dejó inundado y en la noche fue yo soy de ahí mismo diablo fue un zorrillo fue un zorrillo Saúl maldito zorrillo zorrillo le dijo a Saúl y todo el mundo está riendo ¿qué pasa? que él solo coge chile ahí en la noche llegamos estamos en el resort y estamos en la playa Ete y el primo de Ete se ponen a relajar a Ete se ponen a relajar diciéndole un regreso de cosas y Ete le dice Bombón le dice a Saúl y le dice cállate zorrillo son borrachos que no dices mira tú sin gatumadre ese nombre no me va a quedar porque no le gustó el de Saúl es que yo sé que es Dios el zorrillo es peor el zorrillo tira ácido por el culo sale como los zorrillos güey pero que el primo de tu cigarrillo pregunta ¿cómo, cómo, cómo, cómo cómo es, cómo es zorrillo y ella está curando oye sí porque el joven te dice a ti ay primo mío güey déjenlo tranquilo que ahí está jugando en el teléfono déjenlo tranquilo yo le dio para joderte el primo más que yo sí ustedes estaban por el tripeado por el bombón está tranquilo y le dije déjenlo tranquilo lo que pasa es que vos le estás dando al primo con el reloj que es un jicho y vos le dices jicho chinchón chichón penchu penchulina jajajaja que dije después dije el reloj y ella está cogiendo ya terminó sin juicio ¿qué era lo que usted tiene que decir? sí ¿tú tienes alguna experiencia con los acá? oye un día me pasó una con un pana que yo oye yo estoy en mi casa que no quiero ni salir el loco me dice oye vamos para el bravo dale para acá yo no yo estoy medio malo no voy para allá no vale que esto está full dale para acá que está full de mujer y vaina cuando llego allá estamos ahí en el bravito afuera tú sabes viendo unos traguitos y una vaina dice el loco oye vamos para allá adentro que para allá que la vaina está full me digo yo pues vamos para allá un rato para ver que lo que para ver como te lo ambiente pues cuando estamos allá pidamos una botella me dice yo ahí se da el cuadro dice el loco oye yo no tengo cuarto oye tú la pagas y yo te lo doy más adelante le digo yo ¿cómo así? pero tú me llamaste y yo estoy en mi casa acostado que vamos para acá que bajes que esto está full ese que tira así siempre para eso y digo yo ah no pues da todo yo te voy a bregar pero tú me lo das mañana ¿verdad? sí da todo no le pare yo te lo doy y estamos ahí tú sabes yo estoy encarado ya y quillao porque ya el loco me llamó a mí me involucró para que coja para allá y tampoco tiene cuarto qué pasa que pasa que hay ratos lo llaman hay locos porque cuando él sacó el teléfono le salían como tres mil pesos le digo yo yo me quedé mirándole así y él lo cogió rapidísimo como para que yo no me diera cuenta y digo yo diablo decía que tú estás loco dije que tú no tenías cuarto y yo no eso es para pagar lo mañana ya